Un escalofriante crimen manchó de sangre un hogar en Florida. Un hombre identificado como Nelson Jesús Sosa, de 56 años, fue arrestado y está acusado de apuñalar fatalmente 21 veces en la parte superior del torso a su hermana, de 53 años, mientras que las autoridades todavía están investigando si está vinculado con la muerte de su madre de 84 años, reportó el medio Local 10 el lunes 6 de junio. El sospechoso fue quien llamó el 9-11 el viernes por la noche, aunque el informe del referido medio no precisó que fue lo que exactamente dijo por teléfono. El jueves, los agentes habían acudido a la misma casa después de que su hermana, Mayrin Sosa, informara de que él se había puesto agresivo cuando ella le negó las llaves de la vivienda, detalló la policía citada por Local 10. Después de que los agentes regresaran el viernes aproximadamente a las 6.50 de la tarde, hora local, Nelson Jesús Sosa le entregó las llaves de la casa a un agente de la policía, entonces los agentes encontraron a Mayrin Sosa y a su madre, Miriam Sosa, muertas en habitaciones separadas.